Tengo miedo que me puedas olvidar, que la luna nos dejará de alumbrar que el recuerdo de lo mucho que vivimos, la distancia todo lo puede borrar Sé que tienes que marcharte por razones en tu vida, que te alejarás de mí Te juro que no sabía, lo mucho que te quería, la necesidad de ti Si no es falta de cariño, que te vas por un capricho, dime que va a ser de mí Es que mi amor es profundo, diferente a todo el mundo, eres todo para mí Tengo miedo que me puedas olvidar, que la luna nos dejará de alumbrar Que el recuerdo de lo mucho que vivimos, la distancia todo lo puede borrar Y tengo miedo que a la falta de mi piel, haya quien pueda robarme tu querer El sabor de cada beso, que yo dejaré en tu cuerpo, pocos labios te lo puedan ofrecer Se no es falta de cariño, que te vas por un capricho, dime que va a ser de mí Es que mi amor es profundo, diferente a todo el mundo, eres todo para mí Tengo miedo que me puedas olvidar, que la luna nos dejará de alumbrar El recuerdo de lo mucho que vivimos, la distancia todo lo puede borrar Y tengo miedo que a la falta de mi piel, haya quien pueda robarme tu querer Que el sabor de cada beso, que yo dejaré en tu cuerpo, otros labios te lo puedan ofrecer Tengo miedo que a la falta de mi piel, haya quien pueda robarme tu querer Tengo miedo que a la falta de mi piel, tengo miedo que a la falta de mi piel, haya quien pueda robarme tu querer Tengo miedo que a la falta de mi piel, haya quien pueda robarme tu querer Y que el sabor de cada beso, que yo dejaré en tu cuerpo, otros labios te lo puedan ofrecer Tengo miedo que a la falta de mi piel, haya quien pueda robarme tu querer Tengo miedo que a la falta de mi piel, haya quien pueda robarme tu querer Tengo miedo que me puedas olvidar, que la luna nos dejará de alumbrar Que el recuerdo de lo mucho que vivimos, la distancia todo lo puede borrar Tengo miedo que a la falta de mi piel, haya quien pueda robarme tu querer Tengo miedo que a la falta de mi piel, haya quien pueda robarme tu querer Tengo miedo que a la falta de mi piel, haya quien pueda robarme tu querer Tengo miedo que a la falta de mi piel, haya quien pueda robarme tu querer Tengo miedo que a la falta de mi piel, haya quien pueda robarme tu querer